y para carácter y yo le canto a carácter y yo le canto me canto los cantos de corazón los canta de corazón encantado oh Juan de Juane Córdoba es de puro estilo Córdoba es de la simienta aunque vivo en otras tierras aunque vivo en otras tierras Córdoba es la vieja y vivo dentro olé con la calle abajo bajo la naranja rodando por la calle abajo rodando se ha partido por la mitad parece que va llorando con la calle abajo rodando rodando se llevaba caldevaria que me daba un pañuelo se llamaba candelaria que me daba un pañuelo lo lavó con agua clara y lo tendría de romero ain' pa' que el aire y luci cara de los cuatro muerde somos cuatro mueros de los cuatro mueros mamita mía que había río que en el barrio Es Córdoba la Sultana, la reina del mundo entero Y su mujer la más bella y la más valiente es Torrelo La Romero pintó, la chiquita picolera de la mía Y con Tepera la pintó, que le partió los pinceles Y en su mano dibujó de los cuatro huelos Son los cuatro huelos, de los cuatro huelos Mamita mía, que vaya el río, que vaya el río Y es de la mulatosa, y es de la mulatosa, y es de la mulatosa Y mamita mía, que vaya el río, que vaya el río Es mi marido Y está lloviendo en el campo, y en el campo está lloviendo Mamita mía, mi amor Señor, quien fuera un arbolito Y un arbolito fuera Y un arbolito fuera Mamita mía Lleno de ojo Cargale ojo Olé Olé iririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr ¡Vamos! 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 ¡Viva Rebojo! Rebojo Tenía cuando expiraba Sus ojos clavaron en los míos Venía cuando he tirado Yo le doy un beso en su frente Y doy la brilla de amor Y se ardebó un amor ¡Ahhh, qué haces, esto! Nos vamos con Reykén, con Reykén Es el cambio Es el cambio Los mismos que puedo hacer A mí Y un fandango bien cantado Hay que cosa fea que hoy me guste yo y yo Y un fandango bien cantado Y una guitarra valiente Y una señora a mi lado Y después que yo me maté la mujer ¡Ave! Y una guitarra Y una guitarra Con cuatro jacas a castanillas Que no tengo una bolita nueva ¡Ave! Con cuatro jacas a castanillas Y una lucha más bonita que ocurría Y el cielo de estadía con besos ¡Ave! 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 Y acabamos con el comía Con el comía Y acabamos con el comía Le dije que si me amaba A una flor de la marima Me dijo que si me amaba Y me respondió que si La mamá me engañaba Y se volaba Y se volaba Y se volaba Y me meto en la pesura Cuando voy por el monte Y me meto en la pesura Y miro a la blanca nieve Más que ver con su hermosura Y con flamenca ¡Ave! 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 ... usted no conoce mi judería si usted no conoce mi judería usted usted no conocerá mi judería de las que muerden mi judería de las que muerden con la con la alcuna y la verdad pasé por su puerta un día y en su puerta me paré se llamaba judería y allí ponía mi mujer cerquita estaba a casa rubio y a laito casabra y yo tocando la guitarra y yo tocando la guitarra cayé量ivedoni ha verse un circo de la alabra dos borrachos en la puerta de los tres borrachos uno era yo ilolaba con la puerta ilolaba con la puerta la madre La madre que me parió Y salió mi sobrino Juan Antonio Y tú estás equivocado Yo me cago en todo tu muela Yo me cago en todo tu muela Que estás meado en la puerta que estás al lado Llego a trenas con la guitarra Que no se puede aguantar Con a nuez con su melodía Cantando por solear Cantando por solear Y cuando una noche en Córdoba dormía Era como el llanto cariño la fuente del potro Y el pinto decía Mi chiquita piconera Mi chiquita piconera Mi chiquita piconera decía Y el pinto Manuel la respetaba Y el pinto lo respetaba Y el pinto a las claritas del día Póntelo, póntelo, póntelo Póntelo niña el sombrero Que yo soy el pinto 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 Que yo soy el pinto